¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Cuadratín Oaxaca. Nos encontramos en el gimnasio universitario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde se lleva a cabo la aplicación de la vacuna de refuerzo a personal docente de los tres niveles educativos del estado nivel preescolar, primaria y secundaria. En estos momentos ya vemos que se encuentra aplicando esta vacuna de refuerzo de la farmacéutica moderna. Recordemos que en abril del año pasado se llevó la aplicación de la única dosis de la farmacéutica CanSino a todo el personal docente de la entidad oaxaqueña. Vemos que avanza rápidamente la aplicación de esta vacuna. El día de ayer es cuando inició esta jornada de vacunación. Se llevará a cabo hasta mañana 14 de enero. Este día inicia en las demás regiones. En la ciudad de Oaxaca se abrieron dos sedes de la vacunación de refuerzo, lo que es el gimnasio universitario, donde nos encontramos transmitiendo en estos momentos, y el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en donde también nos comentan que la fila avanza rápidamente para que se le aplique a los docentes esta única dosis de refuerzo de la farmacéutica moderna. Vamos a observar para que usted sea testigo de esta aplicación de la dosis de refuerzo. ... ... ... ... Gracias. En Valles Centrales se aplican más de 26 mil dosis y en estos tres días que durará la jornada que inició este día de ayer miércoles se aplicará más de 107 mil dosis a trabajadores docentes. También ayer informaron que entre esta aplicación de la vacuna de refuerzo se aplicarán a trabajadores de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Son cuatro mil dosis las que se encuentran disponibles para el personal que trabaja en la universidad. Esto nos lo comentó el día de ayer el rector de la universidad, Eduardo Bautista Martínez. Ya siguen ingresando para que les apliquen la dosis. Vamos a observar cómo se lleva a cabo esta jornada de vacunación, cómo se realiza esta jornada de vacunación. Gracias. Bueno, en estos momentos un integrante de bienestar nos dice que... Debemos terminar la transmisión y vamos hasta totalmente en vivo la aplicación de esta vacuna. De dos a las siete días todos los mismos que no presentan ninguna elección. En una casa de la experiencia de la universidad para que hagan un trabajo durante la tarde y durante la noche. En el caso de que yo le doy la presentación, todos van a tomar en tomar para secar. Hay solamente un parámetro de vacunación, no solamente un bañito. La vacuna se realiza sin contratiempos en este gimnasio unido. Mi nombre es Oscar García, seguimos informando para Cuadratinco.